Noticias del Mundo aumenta la persecución del régimen de Daniel Ortega contra sus opositores en Nicaragua. Cuatro precandidatos presidenciales han sido detenidos hasta el momento. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. Este fue el video que grabó Juan Sebastián Chamorro, precandidato a la presidencia de Nicaragua, minutos antes de que la policía realizara una redada en su vivienda y lo detuviera a él y a otros dos líderes de la oposición. Chamorro, primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios, fue detenido supuestamente por cargos asociados a injerencia extranjera en asuntos internos y terrorismo. Otro aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, fue detenido el martes tras comparecer ante el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones. A pesar de todo lo que se nos puede venir encima, el régimen es la verdadera minoría, frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia. Junto al exdiplomático Arturo Cruz, ya son cuatro precandidatos detenidos en menos de una semana. Esto los dejaría fuera de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega busca una nueva reelección.